Voy a ser una amiga mía Voy a ser una amiga mía Solo se da cuando en los puertos se sienten Que se convierten a usar Y cuando te sirva Y nada más ¡Esta! Así es como se da en la vista en mis paisanos Son manos a mi pancachi mal deslevado Y la flor de humildad El sueño es un rancho perjumar Y yo me he apretado Y tengo fe en devolverla Cuando el creador me llame para la estrella Que me gusta mi sal Ana Policismo y Don Nadal La luna es un perro La luna es un perro Solo el cantor que caja en la boca del alma Esto llora el corazón Eso que trepa por su voz Cantores para cantar, señalas, dicen tus versos Ay, para qué vas a cantar en silencio Se refiere a ese cantor, el bolleno de donde sea una voz ¡Sí, termina! Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarera No ha de cantar lo que me intento no sienta Cuando lo quiera escuchar, entra a mi palo sin volcarte La vida no presta, aún tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi pueblo es un cantor, aún tengo que devolverla